En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Dice la bambina En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir, el decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirme cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas bien afraig justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, aderido aquí Entre cada tomón Entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasa como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Llego en tu mirada, soy tan vulnerable Te prendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Te caigo de nuevo en esa conclusión Que te estoy amando Tú, tú, tú Y de nuevo tú Dejas que me afraig justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, aderido aquí Entre cada tomón Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasa como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, eh Y de nuevo tú Alecia y Bambina Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias por ver el video.